La UTV presenta un informe especial La Universidad Nacional Autónoma de Honduras entregará al país 918 nuevos profesionales en la ceremonia de graduaciones públicas que se celebrará el próximo 20 de junio en el Palacio de los Deportes de Ciudad Universitaria. Es una enorme satisfacción porque no solamente cumplimos con nuestra labor a nivel de universidad sino que también contribuimos al país ofertándole esta cantidad de profesionales al servicio. Estamos muy satisfechos en esta jornada que completaremos el día lunes. Estamos entregando 29.500 títulos en toda esta situación de pandemia hasta la fecha. La ceremonia se realizará a doble jornada. La primera de 9 a 11 de la mañana con las Facultades de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Ingeniería, Ciencias Sociales, Química y Farmacia y Ciencias Jurídicas. Y de 3 a 5 de la tarde corresponderá a las Facultades de Ciencias Médicas, Humanidades y Artes, Odontología, Ciencias Espaciales y Ciencias. Sí, tenemos programadas para el 2023 24 ceremonias, como les mencionaba anteriormente. De esas 24 tenemos 6, que ya cumpliremos el día martes. Las próximas están programadas para Centro Universitario de Comayagua, CURC y para una vez, el 21 y el 25 de julio respectivamente. De acuerdo con los datos actualizados de la Secretaría General, hasta el mes de junio del presente año, la UNAS sumará un total de 4.788 graduados a nivel nacional, de los cuales el 50% han obtenido su título universitario con mención honorífica. Milton Cruz, UTV Este fue un informe especial de la UTV. Posee imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.